Este tipo puso un negocio aquí en Macorís en aquellos años y mató a una gente. Y es un asesino tan frío que mató a una persona, un apellido Bobonagua, en Las Guaranas y vivía en el Tejar. Mató al muchacho Bobonagua, lo metió en el carro y se metió a dormir en el apartamento. Ahí vivía cerca del profesor Marino Collado, cuando Marino vivía en el Tejar. Se acostó a domingo con un muestro en un carro y al otro día se fue para Estados Unidos. Y vino, no obstante esa muerte, y entró en contacto, atención mujeres que viven entrando en contacto con hombres desconocidos, sin saber qué maldito criminal que usted está teniendo. Una abogada prestigiosa de Puerto Plata, Paola Languasco, y la citó a su apartamento. Y parece que ahí sucedió lo peor de este tipo drogado. Y mírenlo aquí, por suerte que lo condenaron en el día de ayer a 20 años. Ese criminal en un negocio muy famoso que hay aquí en San Francisco de Macorís que se llama Pollo Con. Ese negocio que está en Pollo Con, que es un mini supermercado, eso lo hizo este tipo. Y en aquella época, un gran amigo mío y del doctor Peralta, nuestro amigo ido a destiempo y hermano, Feli Antonio Tavera. Antes de todos esos hechos, me dijo ese tipo un criminal, por una palabra que vi jugando, Dómino, que dijo. Pero lo condenaron, finalmente lo condenaron y qué bueno, qué bueno. El tribunal también en la capital condenó a 15 años y 30 años, aparte de los que participaron en la muerte del joven David de los Santos, que lo agarraron en una plaza comercial importante en la capital. Y cuando lo llevaron al cuartel, al otro día apareció muerto. Otro tema que yo traté ayer, ustedes lo van a recordar, sobre la pregunta que se hacía Andy Daguaje, sobre que la Banca Nacional dijera a quién le había prestado los 60 mil millones de pesos que había liberado el Banco Central del encaje legal para otorgárselo a los diferentes bancos para que se lo prestaran al sector productivo. Y en cuestión de una semana o menos de una semana, el dinero lo prestaron a dos o tres. Y la Junta Monetaria, que ese fue un tema que yo traté ayer, ustedes lo verán aquí, y la Junta Monetaria liberó 25 mil millones de pesos más para que lo presten a una tasa, a los productores, a una tasa máximo de un 9%. Mirenlo aquí, es porque se reclamó, y este programa fue uno de los que planteó eso. Junta Monetaria autoriza liberar más recursos, pero la MAPIMES continúa reclamando. La entidad aprueba el monto total de recursos para dinamizar la economía, o sea, 25 mil millones de pesos más. Y ojalá, si quieren que la economía se dinamice, que se lo presten al real sector productivo.